¿Qué es eso? ¡Qué brutal! Todo está 500, todo está 1000 Entonces me fui el día más barato Quería conseguir un par de cosas tontas para la casa Digamos que se ocupan pequeñitas Como para la cocina y la sala y tal Entonces siempre encontramos Las chucherías que andamos buscando siempre las encontramos Cuando vamos a la americana Al outlet, pero siempre ando buscando Hay cositas de Pokémon, cositas de Dragon Ball Varas bonitas, entonces nos encontramos Varias cositas que vamos a abrir el día de hoy A un excelente precio, fuimos el día más barato Todo estaba a 500 colones Entonces vamos a estar abriendo un poquito de lo que Conseguimos el día de hoy, así que traiga su cervecita Traiga sus palomitas, su cafecito Lo que usted necesite para disfrutar de este video Porque va a estar muy chuso Y bueno, estas son las cositas que conseguimos En el outlet A un excelente precio, entonces Empezamos por acá, ustedes se preguntarán ¿Por qué un calendario del 2023? Muy fácil, pero facilísimo Es porque es de Pokémon, así simple y sencillo Y también pensé que para Un stream podemos jugar como A que la gente canjea ahí O no sé, me piden que les diga ¿Cuál es su Pokémon basado en el día que nacieron? Entonces, por ejemplo Yo, el 5 de febrero Soy un Darumaka Entonces, ahí sí me parezco La verdad, no lo voy a negar Pero bueno, le leo su fortuna Pokémon básicamente Entonces, por eso lo compré Entonces, bastante bonito Calendario del 2023 Completico Ahí vienen Entonces, cuando hagamos stream Probablemente vamos a estar tirando Streams en Twitch y YouTube Próximamente Voy a estar leyendo su fortuna Pokémon También, bueno Todos estos sobres Todas estas cartas de One Piece Ustedes saben que yo no veo One Piece Ni sé mucho al respecto Pero bueno, todo esto Me costó 500 colones Entonces, bastante bien Ahí por abrir algo Abrir sobrecitos Entonces, ese es el Hollow Tiene como partes doradas Dice el SSR Así es por detrás Entonces, ahí tienen Marine y tal Y estas son las comunes Que vienen Entonces, vamos a ver Esa si no Si no estoy mamando Creo que es Nami Y ahí me salen los nombres De algunos personajes Principalmente por un juego De peleas de Play 2 Que era One Piece Naruto y Dragon Ball Z Entonces, demasiado bueno Siempre jugaba con Sanji Vamos a estar abriendo Estos sobrecitos Y lo otro que conseguí Es del juego Dragon Ball Super De Masters Estos son 4 boosters Y 2 promos Esto si me costó Un poquito más caro Me costó como 2000 colones Pero, a ver Por 4 boosters Increíble Esto es del juego Viejo de Dragon Ball Son los Senkai Series Parece que es de la película Super Heroes Entonces, súper bien Ahí con Ese picoro Ese Gohan Ahí en el arte Vamos a ver los sobres Y ver que nos sale Entonces Empecemos con los de One Piece Son 4 sobrecitos Tengo un par más Para regalar A los miembros del canal Y también todo lo que me salga De One Piece Lo voy a estar regalando Entonces comenten en el video Cuál es su personaje favorito De One Piece Básicamente eso Y si van a poder estar ganando Cartas de las que salgan Acá Entonces vamos a ver Cómo se abre este sobre A ver si es fácil O como los de Bandai No, si está difícil Es de los que tienen Bastante pega arriba Y que parece como de galletas Que se deshilacha todo Sí, en efecto Entonces vamos a ver las cartas Vamos a ver si todas Traen una con brillo Hay bastante chuzo Los artes Yo no sé nada De personajes Así absolutamente nada Digamos Ni puta idea De quién es ese mami Por personajes con ese arte Es que yo no veo One Piece Esta mami Me suena el nombre Pero no sé Y vamos a ver Uy, está bonito ese brillo Está bonito No es dorada No es dorada Esta es Esta es súper rare Al parecer Y esta es súper súper verde Entonces sí Esas son las que tienen brillito Están bastante bonitas Ahí con este hollow Vamos a ver si es más fácil Abrirlo así Más o menos Entonces A mí Lo que no me gusta Es lo desproporcional Que se ven los bichos No sé La bala se ve como tan rara No sé No me gusta No soy muy fan de los artes Del anime Es ese que es oro Bastante tuanes Ahí Lockdown Esta es rare Aquí dice la rareza Y ataque Defensa Y todas las habilidades Entonces bastante bonito Los artes Y Uy Otra súper rare Ahí bonito Ese brillo Ese hollow Bastante Bastante Bonitas Entonces sí Muy chuso Los artes Están bonitos Esto no es ningún Trading Card Game Estas no son las cartas De One Piece Esto es como Una colección japonesa De cartas Coleccionables Básicamente Esto de varios Fue como los que abrimos De Dragon Ball La vez pasada También Me parece que hay unos De otros anime Como Chainsaw Man Vi otros de Kimetsu Entonces bueno Hay de todo Vamos a ver Que nos sale Ahí Esos son Dicen que son raras Ajá Las raras Son estas normalonas Tenemos ahí Al Luffy Monkey De Luffy Bastante bonito Están muy chusos Ahí Los artes Y esa Tiene bastante brillo Y fue Que es esta verga Que pichu No sé que putas es Pero está pichudísima Es una Nami Como ultra rare No sé Hay que buscar Las rarezas Y ver aquí Yo solo veo que tiene Demasiado brillo Demasiado dorado Demasiadas estrellas Aquí arriba Entonces está brutal Esa Nami Si es Nami ¿Verdad? No estoy mamando pinga No sé La verdad es que yo Ni puta idea De One Piece Ni lo voy a buscar Así se queda el video Entonces Demasiado Demasiado chuso Ese El relieve Que tiene aquí Digamos Está demasiado Y sí Ahí brutalísimo Ahí El opening De One Piece Con esa dorada Como les digo Ni idea De One Piece Si acaso Conozco como A Sanji Zoro Luffy Nami Y Chopper Ya Eso es todo Entonces vamos a ver Que más nos sale A ver si sale Otra dorada De esas Tenemos aquí La vaca foca Ni puta idea Es que he visto Que mucha gente Ese cosplay de eso Pero no No sé Qué es Entonces aquí Seguimos Guapitas las cartas Y Uy Está una súper rara Ahí con el brillo Y la textura Como en círculos Bastante Bastante chiva Pero sí Definitivamente Se lo lleva a esta Que quién sabe Si valdrá algo Porque como les digo No es del trading card game Es como ahí De colección Pero Sí se ve rara Se ve bonita Se ve bonita Entonces Súper bien ahí Y continuamos Con Dragon Ball Super Este es El Premium Pack Set Fighters Ambition Del Senkai Series Entonces Yo revisé A ver si traía todo Parecía que sí Porque dice Que son cuatro boosters Y dos cartas promocionales Entonces Acá está el paquetito Con las cartas promocionales Y tenemos Cuatro boosters De Fighters Ambition Tenemos ahí A Gogeta Super Saiyan Blue Y las transformaciones Ahí de la película Super Heroes Vamos a ver Las cartas promo Tenemos ahí Ese Picoro United For Victory Entonces Bastante bonitas Vamos a abrir La otra Para ver qué tal Entonces Sí por acá Está Picoro Y son dos Picoro Entonces bueno Vamos a estar regalando Un Picoro en el video Así que nada más Comenten cuál es su personaje Favorito de One Piece Se pueden llevar Las cartas Que salieron en el video La Nami Voy a ver cuánto vale Y una carta de Picoro Promo Entonces Dejen su comentario Su personaje De One Piece Favorito Y se pueden llevar Las promos Y las cartas De One Piece Entonces Vamos al opening Vamos a ver Las cartas De Dragon Ball Super El juego De Masters Ahora llamado Ya que está Fusion World Para diferenciarlos Tenemos a Son Gohan At The Ready Volma First Ally S Cooler Son Goku At The Ready Lord's Luck Villainous Threat Doctor Ulro Este no sé cuál es Ni puta idea Android 18 Forgotten Capsules El Paragus Seiyun Una Chilice Aid Bastante Bastante Bonita Y Un Shenron Grander Of Wishes Entonces Si Esa Chilai Bastante Bonita Con ese Foil Nada Muy Extraordinario Continuamos Ahí Con el Líder Es un Son Gohan Former Glory Regained Entonces Está la parte De atrás Está la parte Del Bueno Front Y el Awakened Tenemos Android De 20 A Picoro Picoro Super Saiyajin Ahí con el Sea Awakened Este no tiene Mira Vacilón Tenemos a Yanemba Tenemos a Beals O Beerus Bastante Tuani Cese Arte Son Goku Drunk Tournament Competitor Cling To Life Son Gohan Y Picoro Una Pancita Que bonito El líder Pero con Foil Esta es Como rara Digamos Es como una Reverse Pichudísimo Ese Son Gohan Y un Gamma One Entonces Bastante Bonito Ahí ese Gohan Former Glory Regained Con brillito Ahí bastante Bonito Que eso es Algo que No he visto En Fusion World No han Hecho Líderes Digamos Con el Mismo Arte Que la Carta Normal Del líder Pero con Brillo Reverse Para que Haya Brillo Tiene que Ser Alterna Entonces Les sale Caro Tenerlas Con Brillito Pero así Como si Fueron Un hit Así Está Bastante Bonito Así Como En Masters Entonces Tenemos Android 15 Super Saiyan God Vegeta Vegeta Tenemos Ahí El Sea Awakened De Son Goku Tenemos A Son Gohan Broly Bastante Chuso El arte Picoro Moon Destroyer Super Saiyan Vegeta Android 13 Gohan Silbando Tenemos A Super Saiyan Gohan Uy Un Goku Bastante Bonito Daily Diligence Y Un Android 8 Entonces Bastante Bonito Ahí El foil Y El último Sobre Vamos a Probar Suerte Uno De mis Personajes Favoritos A ver Si Logramos Pulear Algo Bien Bonito Entonces Dice Que Tenemos Trunks Tenacious Tag Team Angela Lords Lux Son Goten Del Competidor Del Torneo Bojack Garlic Junior Trunks At The Ready Android 18 Común Deadly Bomber Vegeta Tenemos Un Picoro Y Uy Un Gohan Muy Bonito Parece Que Es Común No Tiene Nada Común Con Reverse Y La Última Carta Que Es Eso Que Brutal Son Gohan Beyond Of The Ultimate Nah Que Brutal Ahí El Gohan Peace Ya Super Saiyan Fuck Demasiado Demasiado Chuso El Hollow Con Con Relieve Acá En Los Destellos Entonces Bastante Bastante Chuso Esta Es Secret Esta Secreta Es Carta Secreta Del Set Vamos A Revisar Cuanto Vale Esto Es ¿Qué es No? No 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 170 dólares este son Gohan Beyond the Ultimate secreto, ¿es secreto normal? ¿secreto alterno? no sé pero increíble increíble, sí, vete 19 152 170 dólares dice, no sé qué tan cierto será, pero fuck man, me costó dos rojos, dos mil colones cuatro dólares, me costó la cajita con los boosters y salió este Gohan de 170 dólares entonces, increíble la Nami hay que buscar a ver cuánto vale no creo que valga mucho porque no es un trading card game o sea, pero sí demasiado brutal y nada, la ludopatía a veces uno pierde, a veces uno gana así es como funciona esto pero nada, de verdad, muchísimas gracias por pasarse recuerden dejar en los comentarios cuál es su personaje One Piece favorito, para poder ganarse cartas de las que salieron hoy y el picoro promocional que viene extra en la cajita entonces, increíble la secreta ahí, fuck man no lo puedo creer 170 dólares demasiado, demasiado chuso ese Gohan y la transformación favorita mía es increíble entonces demasiado, demasiado bien muchísimas gracias a todos por pasarse nos vemos en la próxima un besito pónganlo donde ustedes quieran y nos vemos chao mamá mía no lo puedo creer